Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, ya os traigo a todos vosotros un vídeo, madame mía, que vídeo. Un vídeo muy especial y muy épico porque estamos con el quinto, sexto, séptimo... Capítulo de Sonic 4, desde Sonic 4. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que así cogeis el móvil y dejáis un enorme licote a tope de power. Y, por supuesto, los que no estéis suscritos, no os saquéis para suscribiros. Y quiero que hoy, ¡pá! Os suscribáis con el codo así ahí. ¡Pá! Suscrito, pá! Compartito activado, pá! Like, todo ahí con el codito ahí, pero sin reventar el móvil. Porque, ¡pá! Como pegáis un buen codazo, os lo cargáis y no podéis ver mis vídeos y me pongo a llenar. Así que, ahora que está todo eso dicho, podéis dejar en los comentarios todo lo que sepáis sobre el juego de Sonic 4, de Sonic 4, todo lo que sepáis para ayudar o lo que queráis. O si queréis que... Si queréis que moldeemos al personaje de otra manera, ¿cómo queréis que lo hagamos? Todo tuve comentarios sin, 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 sin spoiler. Si no, me enfado. Así que, ahora, sin más dilación, voy a coger el mando. Mirad el mando, qué bonito. El mando del Sonic 4 es de la epicidad. Los cascos también de la epicidad. Es que aquí es todo épico, aquí es todo épico. En Sonic 4 es todo ultra épico. Y vamos directamente para allá. Me encanta la música, es muy épica. Vale. Aquí estamos, brothers. Vale, estábamos en la fase 9 para luchar con Infinite, ¿vale? Está siendo todo un poco rápido. Tenemos aquí misiones. Veamos qué misiones nos faltan, ¿vale? A ver, la fase... A ver, misiones completadas no salen. La fase he hecho con un rango S. ¡Esa lo hice, hombre! Consigue una medalla con avatar de erizo de pájaro de... ¡Olo, olo, olo! Vale, vale, vale. La fase 8 menos... Olo, a ver, es que aquí piden cosas mucho. Echa que yo no puedo hacer erizo, tío. La fase 9 y la fase 10 ya me están pidiendo. Pero si aún tenemos que hacer la 9. ¿Que podemos hacer la 10 antes que la 9 o cómo va eso? Ah, mira, la fase 10. Pero vamos a hacer primero la 9, ¿o qué? ¡Ah, que la 9 ya le hicimos! ¡Qué tonto! Me ha batallado con Infinite. Soy estúpido, idiota. Vale, vale, sí, sí, vamos. Vale, Tales y Sonic clásicos no saben nada. Vale. Se ha acabado. ¿Ok? Perfecto. Vale, perfecto. Ha detectado a Eggman y ahora somos Sonic clásico. Un poco raro todo, ¿no? Porque somos Sonic clásico, Sonic, mi personaje. O sea, hay un poco de todo, pero bueno. Vale. Pues busquemos a Eggman. Vale, que hay un enemigo por ahí. Yo me voy cargando a todos los bichos ahí a tope. ¡Vamos! Vale. ¡Ey! ¡Eso se cae! Vale, vamos con todo Sonic clásico, brother. Ahí estamos, ¿vale? ¡Hoy voy! Vale, vale, puedo seguir por ahí. Estoy yendo rápido, ¿eh? Maldito bicho. Para que luego no me den el rango ese. ¡Uh! ¡Uh! Casi la lio ahí. Vale, y ahora esto... Ah, vale, que se sigue por aquí. Madre mía, si soy estúpido. Vale, vamos. Con todo, ¿eh? Quiero ese rango ese. Ojo. Vale, Sonic clásico. Vámonos, rápido. ¡No! Vale, vamos con todo. ¡No! Claro. Si es Gring Hill porque hay desierto. No sé, pero tengo que acabar con todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Vale, casi me dan. Pero no, babies. Vale, por aquí. ¡Uh! Ahí estamos. Vale, perfecto, me piro. Vale, vámonos de aquí. Vale, esto se tiene que caer. Perfecto. Me llevo las moneditas. Ah, que ya tengo 100. Ya tengo todas. Vale, pues me piro de aquí. Vale, vámonos, vámonos. ¡Rápido! ¡Que el tiempo! ¡Que quiero que no se acabe el tiempo! ¡Por favor! ¡Uh! Casi me como todos esos pinchos. ¡Vale, rápido! ¡No! Con lo bien que iba, tío. Con lo bien que iba. Con lo bien que iba. No puede ser. Adiós a la E.S. Iba súper bien, tío. Pero es que... ¡Venga ya, tío! ¡Venga, por favor! Oye, por favor. ¿Eh? ¿Un ring estrella roja? ¡Que no llego a ese ring! Mira, paso, tío. Paso de la vida. Vale, ahí. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Uh! Vale, menos mal. Él casi la lío. Vale, Juan está cerca. Tendré cuidado, baby. Me dais una S, ¿eh? Por favor. Sonic 4D. Me dais una S, ¿eh? Una S pequeñita. Por favor. ¡Vamos! ¡Ojo! Y habiendo muerto, ¿eh? Bueno, bueno. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero lo he conseguido. Y no me dan medallita de bronce. ¡Qué triste! Vale. Veamos qué es lo que pasa ahora. Una gafita. Bueno, más cosas como siempre. Que no sé para qué las quiero porque no juego con mi personaje. Juego con Sonic, con Sonic Clásico. ¿Dónde está mi personaje? ¡Quiero a mi personaje! ¡Oh! Una bandana. Un casco. Unas muñequeras. Unas botas. Un... Un no sé qué era eso. Pero bueno, vale. Sigamos. ¿Cinemática? 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 No hay cinemática. Fase 11. Eggman. ¿Qué tenemos? ¿Batalla contra Eggman? ¡Podemos a por Eggman! ¡Hombre! ¡Qué desierto va a reventar Eggman! ¡Vas a ver tú! Y así termina la eliminación de los prototipos del rubí fantasma. Es un rubí fantasma. Es un rubí fantasma. Es un modelo defectuoso. Solo reconocía el ADN de quien lo activó. ¡Uuuh! Solo un ser con mi fuerza de voluntad podría activarlo. No importa. El laboratorio de Mystic Jungle está cerrado a Cali Cantu. Por cierto, tú no te encontraste con Sonic después de que escapa. Sí, sí. Fue incapaz de hacer nada contra mí. No hay por qué preocuparse. Bueno, bueno. ¿Algazonerizzo con vida? ¡Tenemos mucho de lo que preocuparnos! Claro es que Sonic... Para ti quizás te ha vencido durante décadas. Yo te lo he derrotado en nuestro primer encuentro. Prototipos del rubí fantasma. Y Sonic... ¿Está vivo? ¡Se ha caído Sonic! ¡Venga! ¿Qué sucede? Nada. Seguimos adelante con el plan. Sí. Por supuesto. Cuando lo cumplamos la resistencia quedará eliminada. El mundo quedará en su cenizas. Y de ellas surgirá el nuevo y glorioso imperio de Eggman. No estaría yo tan seguro. Y la resistencia caerá ante el poder del rubí fantasma. El poder del rubí fantasma es lo que le da el poder a Infinix. Todos quedarán sometidos. Lo que tiene aquí en el pechito. ¡Vale! Y se va. ¡Vaya! Y Sonic Clásico va a reventar a Eggman. ¡Y se va! ¡Y se va el desgraciado! ¡Ah! Y Sonic Clásico va por él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a por Eggman? Vale. Batalla contra Eggman, ¿eh? ¡Tonto! ¡Uy va! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado bien dado, eh! ¡Pues toma eso! ¡Es que me da sin querer el tonto! ¡Y ya está! ¿Ha sido sencillo? ¡Uy! Ya sabía yo que no podía ser tan sencillo, ¿eh? ¡Egg Dragon! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Dragún! ¡Con dos os! ¡Dragún! A ver, ¿y cómo golpeo a este? ¡Que dispara el tío! ¡Pero oye! ¡No dispares! ¡Eso no vale! A ver, ¿y cómo le golpeo yo? Tendrá que acercar en algún momento, ¿no? Digo yo. ¡Ah, vale! Vale, vale. Le lanzo eso. Ok, ok. Perfecto. Podemos con él. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma eso! Pero ¿por qué esos dos no le llegan? No sé por qué. ¡Uuuh! ¡Pum! Esquivando los disparos a tope. ¡Venga, tonto, ven aquí. ¡Egg Dragon! ¡Egg Contoon! Te voy a llamar. Vale, vale, vale. Estos no me dan. Estos tampoco. Estos tampoco. Venga, lanza más. ¡Lanza más! Ahí está lo que yo quería. ¡Ay, patuody, baby! Venga, venga. Ya le queda una, ¿eh? Una tanda más. ¡Uy, los disparos! Una tanda más y lo tengo. Vale, esto no me da. ¡Uuuh! Vale. Tampoco me dan. Tampoco. ¡Lánzame la tanda! Esa es la buena. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que no, pero si estás reventado! Vale, es que me han picado. Pero vamos, que le he fulminado al pecho. Una S. Una S, por favor. Una S, por favor. ¿Merezco la S? ¡No! ¡Venga! ¡Aquí no me la van a dar! ¡En serio! ¡Sí! ¡Tómalo, chaval! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Dos S seguidas! ¡Esto es la nueva era, amigos! ¡La nueva era! ¡El nuevo Sonic Ford! ¿Qué es eso? Lo uno no sé lo que es. Unas botas, una camiseta de Tails. Está muy guapa, la verdad. Una cadena. ¡Uy, qué guapo, ¿no? A ver, no sé si cambiarle algo a mi personaje. Porque es que no lo hemos usado. Yo quiero usarlo, ¿sabes? No lo voy a cambiar sin usarlo. En fin, a ver si en cinemática... ¡Lai! Vale, Eggman, huyendo de Sonic Clásico. Que no puede más. ¡Uy! Se ríe. ¡Cómo me gusta veros luchar como si tuvierais alguna oportunidad! ¡Es adorable! ¡Casi me da pena pensar que no vamos a poder divertirnos así nunca más! ¡Tres días! ¡Espera, ¿tres días? ¿Y qué plan? ¿Si el mujer arruinaría la sorpresa? ¡Claro, también es cierto! Intenta arrancar y se espía otra vez. ¿Y para eso lo derroto? ¿Para eso lo reviento la nave? ¿Para que se escape otra vez, desgraciado? Me parece fatal. Me parece fatal, la verdad. ¿Ojo? ¿Una llamada de socorro de Lost Valley? ¿Cómo, cómo? Un SOS de la resistencia. Que había la fase de socorro. En la misión de socorro roja puedo usar el avatar que envió la señal. En la misión de socorro roja puedo usar el avatar que envió la señal. Pero no ha superado la fase. ¿Cómo está Sonic? ¿Cómo está Sonic? ¿Cómo está Sonic Classic con un avatar para respetar? ¡Ah, vale! Que esto lo envía alguien online. Creo. ¿Puedo usar a Sonic o a Shadow? ¿Puedo usar a Shadow? Voy a usar a Shadow. ¡No! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Uy, mierda! Me he saltado eso y no tenía que haberme lo saltado. ¿Estoy usando a Shadow? ¿En serio? Si Shadow ni siquiera ha aparecido en el juego aún, ¿no? Para una cápsula para usar el tubo. ¡Qué guapo el turbo de Shadow! ¡Madre mía! Vale, me están haciendo hacer el nivel, el primer nivel otra vez. Pero con Shadow. ¡Oh, iba! Para ahí tenía que acabar con los bichos. Vale, esto es un poco raro, pero bueno. Y al menos vemos aquí el retorno de Shadow a tope. Venga, venga, los me viento a todos. Yo no tengo ni... ¡Ah, vale! Eso es lo que tenía que salvar. ¿Es Squirt? Vale, no es Squirt. Es un personaje aleatorio. Vale. Entiendo. ¡Shadow! ¡Vamos! Vale. ¡Ah, que Shadow tiene doble salto! ¡Madre mía! Esto es muy tocho, ¿eh? Mirad, tiene doble salto. Atentos, ¿eh? ¡Uno, dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Shadow! ¡Qué guapo está llevar a Shadow! ¡Vamos con todo, Shadow! ¡Vamos, brother! ¡Más monstruos! ¡Pues todos para el suelo, brothers! ¡Todos para el suelecico! ¡Anda que no! ¡Anda que no! ¡Todos reventados! ¡Madre mía, qué juegazo! Es que me encanta este juego. El retorno de Shadow. ¡Qué guapo está! ¡Madre mía! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga! ¡Más bichos! ¡Los reviento a todos! ¡Ah, vuestra casa, pringos! ¡Eh! ¿Habré hecho ahora la fase 1 en rango S? Solo pido eso. Vale, ¿he rescatado a alguien? Por favor, rango S. Rango S. No llego, ¿eh? No llego. ¡Pero cómo que no! ¡Si lo he hecho increíblemente bien, tío! En fin, bueno, lo importante es que ha vuelto Shadow. Y me dan... Me están dando muchas cosas, pero las miraremos en el próximo capítulo, porque es que hoy no hemos cogido nuestro personaje, entonces no tiene ninguna gracia, ningún sentido cambiarlo sin haber probado el nuevo. O sea, no tiene sentido, pero bueno. Cambiaremos el personaje en el próximo capítulo, ¿vale? Porque aquí ha sido todo muy extraño. No he entendido nada de lo que ha pasado aquí, así que nada. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Aquí nos veremos en el próximo... Sonic y Silver tienen que recuperarse. Ya estamos luchando. No tenemos a nadie. El fuego les tiene acorralados. Vale, novato. Vas a ser... Vale, iré yo. Perfecto, pues a esta tendré que ir yo, así que... Amigos, nos veremos en el próximo vídeo en Park Avenue, donde iré a por esos tontitos de Eggman.